¡Viva! Nos encontramos con el jefe del regimiento guayabos, de Mar de Rosa, como siempre muy amable por atendernos. Una ceremonia muy importante, muy particular, la quema de pabellones, también la cura de fidelidad del pabellón nacional. ¿Qué significa para ustedes como soldados, pero también como personas en la sociedad uruguaya, cuando se realizan este tipo de actos tan particulares y patrióticos? Bueno, buen día, sí. Sin duda que este tipo de actos, particularmente el 19 de junio y hoy, 23 de septiembre, son actos que nos llevan a la meditación, a la reflexión, son actos que homenajean a nuestro prócer. Y bueno, en un año muy particular, tanto este como el año pasado, el acto de fidelidad del pabellón nacional se hace conjuntamente con la incineración de pabellones por el tema de la pandemia. ¿Es una ceremonia que, más allá de lo militar, también participan como en la cura de la fidelidad? ¿Pueden venir personas particulares también a hacer juramento? Sí, son dos actos que también invitan a la sociedad, porque tanto el juramento de la fidelidad del pabellón nacional, que se invita a personal civil a venir a jurar el pabellón, en la incineración de pabellones, son pabellones de todas las instituciones públicas o privadas que quieran enviar su pabellón para la incineración de nuestra sede. ¿Cuántas se incineraron en esta jornada? Bueno, se incineraron 12, 6 de acá y 6 de instituciones públicas y privadas. Sonido de la fidelidad del pabellón ¡Gracias!